Una cosa, no tengo cara, pero me encanta. Mirá el Max, ahí estaba Jerováceo retocando el make-up. ¿Cómo no se cayó el perrito de ahí? No. Es divino. Hannibal lo dejás y se quedó. Es decir, que le cortan con la tijerita chiquita así. Divino, divino. Es decir, que le cortan. ¿Por qué los ladridos son? ¿Es de la promo, no? Igual. Ah. Eh, chicos. No, 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 no. Una campaña, no es una campaña con diversidad de perritos, es como... No, no, es verdad, tenés razón, te banco, te banco. Adopté una, mi amor, o sea, mi amor no se habrá presentado el casting y no quedó. Evidentemente. No piense con ese tema de la discriminación. Sí, ahora te vas a querer ser mises. La campaña dice, no adoptes. ¿Te lo decís? No adoptes. La campaña. Bueno, compran el perfume y no lo uses. ¿Tenés perro, perra? Tengo perro hace muy poquitos meses, dos meses hace que lo tengo. ¿Me comprarías? De Berlín, muy caro, o sea... Uy, lo que debe ser con el alimento. No, 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 lo voy a ir mejor, pero el alimento lo necesita para vivir, el perfume no. Pero vos pensá que el perro es una mano más tuya, o sea, va con vos. Sí, el perro es mi anjo. Le pongo un perfumito, tiene un perfumito que me regalaron, pero no el de 109 dólares. Ese es un pibe vencido que trajiste de tu pueblo. No, 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 vos le comprarías a Hannibal. Sí. Qué duda cabe. ¿Vos le comprarías el de 109 dólares? Yo no tengo perrito, pero yo soy el comprador compulsivo. Estoy para comprar todo lo que sale. Esto es Dolce & Gabbana. No es una cosa de la idea que todas las marcas de alta costura, las marcas de lujo, son las que en la primera etapa, en la crisis del 2000, son las que dispararon esto. ¿Por qué? Porque en Nueva York, por ejemplo, que es donde funcionó Tom Ford, Gucci y todo eso, eran los gays y la gente adulta, eran los únicos que podían y tenían mascotas. Digo, podían y tenían porque es una ciudad muy cara y es un lujo tener una mascota. Como mis amigos que vienen de afuera y cuando ven acá todos que tenemos un perrito, ellos creen que son motos millonarios. Claro, claro. Pero bueno, las marcas de lujo son las primeras que son disparadoras de esto. O sea, va a llegar. Se viene, se viene. Se va a venir. ¿Cómo estás adentro? ¿Quién me comprarías? La verdad, yo soy muy perrera. Ahora tengo a Chicha hace un mes. Tuve a Pini, mi perrita que falleció hace poco, que la saqué de la panza de su mamá. O sea, estuvo 15 años conmigo. Sí, recontra perrera, pero no me gastaría 100 dólares. Perdón con Dolce & Gabbana. Bueno, igual. De hecho, le pongo mis perfumes. A mi perrita le pongo mi perfume. Le pongo yo y le pongo a ella. Bueno, más peligroso. Y me gasto lo mismo, pero ¿cómo lo prefumen? Para mí tengo dos bocas que alimentar. No voy a gastar 100 dólares. Y además hay que decir algo. ¿No le gustan los perritos que le pongan perfumes? Obvio, odian. No, no, a mi perrito no le gusta que le pongan perfumes. No, no les gusta, no les gusta. El perro es como uno, vampito. Pero esto está chequeado, entonces. Después le cocino, no sé si ustedes le cocinen. Para mi perra todo lo mejor, siempre. Pero claro, pero tal vez no quiere el perro, vos le querés tirar. No quiere ese asunto. No le gusta. Vos te asustás de ducharte, el perro no. Nos vamos a la pausa, después de la pausa. Llenamos la jaula de perros y traemos perfumes. Tráeme la perfumima. ¡Gracias!